Agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes, les doy la más cuaria de mi vida a esta cuarta sesión ordinaria de la Comisión de Protección Civil de Bomberos con fundamento y de conformidad con lo establecido en los artículos 42, 43, 51, 52, 53, 56, 57, 58 y 62 y demás relaciones aplicables del reglamento interno de la sesión de comisión y del reglamento de tono de la Jalisco para que solicito a la secretaria o técnico que tome lista de asistencia. Gracias, regidor. Como la única, a continuación me permito nombrar lista de asistencia. Para antes, doy cuenta de la justificación de la inasistencia del regidor licenciado Carlos Valdo Bañales. ¿Presente? Regidor presidente Manuel Ángel Martínez. Presente. Le informo, regidor, que por el momento se encuentran tres de los cuatro integrantes de la Comisión Permanente de Protección Civil y Bomberos. De conformidad con la establecida en el artículo 59 del reglamento interno de sesiones de la Inleta de Tono de Jalisco se declara con un legal para asesinar y se declaran varios los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen siendo las 11.11. Del día 12 de enero del 2022. Continúe con el orden del día, secretario, por favor. A continuación me permito someter la orden del día a consideración. En cumplimiento con el punto número 2 del orden del día, procedo a dar lectura de la visa. Número 1, registro de asistencia y verificación de cura ilegal. Número 2, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Número 3, lectura y en su caso aprobación de la minuca de la tercera sesión ordinaria de la Comisión Permanente de Protección Civil y Bomberos, celebrar el 8 de diciembre de 2021. Número 4, participación de los regidores invitados. Número 5, participación del director de Protección Civil y Bomberos, ingeniero Jesús Ángel Barajas Delgado. Número 6, participación del director de Planeación de Desarrollo Urbano, arquitecto Verónica Osorio Candara. Número 7, participación del director de Delegaciones y Agencias, Vidal Sustahita Becerra. Número 8, participación del Contralor Municipal, licenciado Juan José de Anda González. Número 9, participación del Tesorero Municipal, maestro Iván Antonio Peña Rocha, que asigna a la licenciada Noemí Adriana Baratás. Número 10, asuntos varios. Número 11, señalamiento del día y hora de la próxima sesión y clausura de la sesión. Damos cuenta de la presencia de la autora. Gracias a lo anterior. Pregunto a los entidades grandes de esta comisión si tienen algún comentario respecto al orden del día. Si no hay comentario, solicito que quien esté por la aprobación de la misma, lo manifieste levantando la mano. Pasando al tercer punto del orden del día, que es la lectura y en su caso aprobación de la minuta de la tercera sesión ordinaria del 8 de diciembre del año 2021, les solicito a ustedes que dispense la lectura de la misma, toda vez que ya fue hecha llegar a sus correos electrónicos. Si están por la afirmativa que se ha aprobado el contenido de la misma en particular y la opinión de la manifestación. Quien esté por la afirmativa de los integrantes de la comisión, por favor. Regido, le informo que el punto ha sido aprobado por una unidad de los presentes. Bien, en relación a lo que nos trae a esta sesión y que sí es definitivamente sensible el tema en el sentido de que tenemos dos años, en los dos años pasados, y que aquí queremos notar pues el interés y el amor que le tenemos a Tonalá. Tenemos dos años, señores regidores y directores invitados, que Tonalá no accede a recursos del Fondo Estatal de Desastres, ni a nivel federal en los recursos para los desastres, porque no teníamos dos cosas en la pasada administración. Y es puntual señalarlo, no teníamos el Consejo Municipal de Protección Civil actualizado. Y este consejo ya ven que se aprobó en esta sesión pasada, pero tampoco teníamos en la pasada administración un Atlas de Riesgo actualizado. Entonces, el último Atlas de Riesgo que tenemos es del 2012. Entonces ya es prácticamente obsoleto. Habíamos manifestado que se requieren 3 millones de pesos para poder actualizar nuestro Atlas de Riesgo. ¿Y qué nos trajo como consecuencia esto? Que hubo inundaciones en este par de años pasados, donde cientos de familias de Tonalá, sobre todo del lado de Jauja, Santa Paula, La Puerta, esas colonias, que es la parte más baja del municipio, en el sentido geográfico, se inundaron y perdieron todo. Y no podemos con una palmadita decirles que todo está bien. Cuando no tuvimos la capacidad de modificar el Consejo Municipal de Protección Civil, actualizar el Atlas de Riesgo y no tuvimos acceso a cerca de 60 y 80 millones de pesos para poder desayudar. ¿Cómo municipio? Por esas dos razones. Por ahí hubo un gasto de la pasada administración que municipalmente se trató de solventar por la poca capacidad que había de quien presidía la Dirección de Protección Civil y Bomberos y no sabía los reglamentos para poderlo hacer. Pero tampoco hubo sanciones de ningún tipo. La gente en este último año se quedó sin nada. Hubo gente que se quedó sin nada. Entonces, hoy ya tenemos el Consejo Municipal de Protección Civil y nos falta actualizar el Atlas de Riesgo Municipal. Pero no tenemos el dinero necesario. Pero tampoco vamos a caer en la omisión de poder decir, por no hacer un esfuerzo extra, no podemos acceder a recursos del Fondo Estatal de Desastres o no podemos acceder a los recursos federales porque no contamos con la capacidad de un Atlas de Riesgo. ahorita me están informando y me están entregando un documento de la administración pasada donde se autoriza firmar convenio con la Universidad de Guadalajara donde nosotros como ayuntamiento no gastaremos un solo peso para poder actualizar el Atlas de Riesgo Municipal. Entonces, yo quiero abrir a ustedes con el uso de la voz hacia ustedes, con el coraje que me dan por incapacidades que tuvimos en la administración pasada. No pudimos ayudar a nuestra gente que más lo necesita y que son los más olvidados, que son los que lluvia con lluvia se inundan y pierden todo. Y no tuvimos esa capacidad de poder ayudarlos porque tampoco resolvimos. Hoy estamos en esta situación de poder hacer algo más por ellos y no que el municipio gaste. Decía la directora aquí presente que estamos con un presupuesto de una cobija, tapamos aquí y se puede descubrijar allá una cobija delgada, pero sí tenemos entonces que hacer o volver a reprogramar una ayuda, buscar a la Universidad de Guadalajara para que nos ayude con esta situación y poder tener dos computadoras de ciertas capacidades que nos van a pedir. Una va a estar en planeación y desarrollo urbano y la otra va a estar en protección civil y bomberos, a las cuales no se les puede meter otra información más que la información del Atlas de Riesgo. Regidora. Gracias, Regidor Presidente. Buenos días a todos los asistentes. Comentar que por fin desafortunadamente, dadas las condiciones en las cuales hemos encontrado el municipio y que desafortunadamente también el año pasado se han por todos conocido las inundaciones que se dieron en nuestro municipio. Yo sí quisiera hacer mención. Nuestro presidente municipal ha estado a través de tesorería, a través de las condiciones de Hacienda, en las cuales fuimos tomados en cuenta para generar el presupuesto para este año. Vimos las condiciones también económicas en las cuales nos encontramos complicadas y dado a eso, yo creo que sí debe de haber, para poder atender un grave asunto, que sí me sumo en esa parte con usted, regidor, ¿cómo podemos generar un Atlas de Riesgo? Yo creo que no endeudándonos, yo creo que sí debemos de apoyar esta visión de nuestro presidente, que tenemos un presupuesto muy restringido y no debemos de generar más gastos, sino más bien revisar quiénes de nuestras direcciones pueden realizarlo, porque para eso me imagino que está la propia Dirección de Protección Civil, la Dirección de Planeación, y más bien buscar que se pueda dotar de los instrumentos, de los insumos necesarios para que estas propias direcciones lo puedan realizar. Entonces, mi propuesta, salvedad, porque no escuché cuál fue su propuesta, el regidor en sí, más bien nos está preguntando, pero no tengo en base o con base en qué poder generar una propuesta. ¿Reactivar el convenio con la Universidad de Guadalajara? Yo creo que sí será importante. ¿Y comprar esos insumos? Estas dos computadoras. Pudiera yo sumarme así. Inclusive el gobierno del Estado, que reconozco que tiene un extraordinario área de protección civil también, pues también puede generarnos alguna ayuda, algún convenio, hay que pedir la solidaridad también del gobierno estatal, o de quien así pueda hacerlo, para que nosotros no generemos de manera adicional, como usted lo mencionó, pues reasignar algunos presupuestos cuando son necesarios en cada una de las áreas donde se pueden asignar. Entonces, si tenemos esa buena voluntad de la Universidad de Guadalajara, preguntarle al gobierno del Estado, y sobre todo a lo mejor asignar presupuesto a las áreas que pueden hacer ese atlas de riesgo, yo creo que estaríamos dando atención oportuna, respuesta oportuna. Creo que el presidente, inclusive lo vi en los medios de comunicación, no porque no lo haya informado, sino porque lo vi en los medios de comunicación. Tuvo una reunión ayer con el director del CIAPA, con alguien del CIAPA, para atender estos asuntos de las inundaciones, prever el tema de las inundaciones en nuestro municipio. Y yo creo que sería oportuno el pedir que nos pudieran informar cuál fue el resultado de esa reunión, pues para poder tener también, a través de esta propia comisión, cómo podemos generar esa sinergia, esa mancuerna, para dar, como lo mencioné, atención oportuna a un grave problema, y que nuestras familias en nuestro municipio pues no estén en riesgo, ¿verdad? Esa sería mi contación. Y si tienen un poquito más de información, nos pudieran compartir una copia del convenio de la Universidad de Guadalajara, pues para ver qué acuerdos se toman en ese convenio, y con base en eso, pues a lo mejor mejorar o ampliar la propuesta de su servidor. Claro que sí, requiero hacerlo, vamos a llegar. De hecho, nos lo acaban de pasar apenas ahorita. Ah, ok. ¿Qué tal, compañeros? Buenos días. Sería la aportación en dos sentidos. La primera pregunta, y sumarme al comentario documental, que dice la regidora. Ayer yo también vi en las redes, el presidente municipal, una reunión con gente del CIAPA, del CEA y del Pondago, tratando precisamente los temas de prevención sobre los posibles lugares donde pudiera haber inundaciones, saber ese sentido, cómo viene de trabajar, y si está aquí el director de protección civil para saber qué aportaron en esa reunión de ayer, que nos pudiera dar información al respecto. Al inicio o en unas sesiones pasadas, estuvo una persona que nos hizo una exposición sobre la clase de riesgo. No sé si en ese sentido, ahora sí que no estamos obligados a conocer todo, pero sí me queda la duda, qué tal actualizado está para nosotros como municipio, como ayuntamiento, que si es utilizable o no. Él decía que se podía actualizar y demás. Y de alguna forma también comentaba que el expositor, que no estamos obligados a seguirlo, pero sí tomarlo como consideración en las crisis que tiene, como sugerencia para el trabajo. Sin embargo, creo que en cuestiones de urbanización sí debe de ser considerado por las zonas de alto riesgo que puedan implicar y no debe de darse un permiso de urbanización en la situación que puede ver con la población. Entonces, sí son indicadores para que podamos poner en consideración y que eso sí deberíamos de tenerlo observado dentro de la División de Desarrollo Urbano. También la importancia de que esté el director de protección civil para saber si ese atlas de riesgo está actualizado, vigente o está utilizable para nosotros. Y tercero, es importante y sumamente necesario que hagamos todas las gestiones para que ingresemos al fondo estatal de desastres. porque nos sale bastado no hacerlo y es mejor tenerlo porque ya lo hemos vivido. Casi todas las administraciones tenemos estas situaciones. A usted le tocó a los estudios que se nos incluyó una gran parte del municipio de Donala y ahí perdimos nuestras salidas, ¿no? Entonces, sí es importante que se hagan todas las gestiones por el medio que sea. Ya sea que la tarea que sea en el municipio que tenga que cumplirlo como un tema de gestión de dictamen, pero que flipen todas las que se me caer para que se me caer y no le veo el inconveniente a los equipos si eso fuera la situación porque sí está presupuestado, ¿verdad? Están presupuestados dos millones de ingresos pero acá es la intervención que en muchas áreas incluyendo la misma no recibimos computadoras, muchas computadoras no han visto y la falta de muchos equipos. Muchos equipos. Entonces, sí, en primer instante, con el contrato del régimen ¿cuánto consideran las características que necesitan? Aproximadamente sean como unos 40 mil pesos. Pero, bueno, se debe... Pero sí, considerar que es una situación que lleva prioridad. Sí. En todos los temas de las problemáticas principales hay que priorizar para la situación de cuidar y salvaguardar la vida de las personas. Sí, doctor. Bueno, te voy a... nada más para preguntar si nos pudiera compartir cuáles son los requisitos para podernos registrar como municipio de Corojo. De los requisitos para registrarnos ¿cómo? En el fondo. ¿en el fondo? Bueno, de los requisitos principales es cuando ocurre la inundación, ocurre el desastre y tenemos pérdida de homenaje, pérdida de... incluso hasta de vidas. Son dos requisitos, no los tengo tan presentes ahorita, pero sí es hacer una declaratoria de emergencia, que es lo primero que tenemos que hacer. Si me equivoco, ¿me corriges? ¿Cómo ando aquí? Y se llama un censo que se llama EDAN, una evaluación de daño casa por casa y en base a eso tenemos que sesionar, no sesiona la comisión, sesiona el Consejo Municipal de Protección Civil de Emergencia, ese consejo que rendió protesta en la sesión de pleno pasado, sesiona el consejo y en esa sesión de consejo se les da abiertamente los aspectos de los que nosotros o los daños que en esta evaluación más o menos tanteamos que se perdió en alguna cuestión económica y el consejo decide y se hace la solicitud al gobierno del estado para acceder a este fondo estatal de desastre. Pero ojo, parte de los requisitos importantes que tenemos que tener para nosotros acceder a esta situación es tener vigente el Consejo Municipal de Protección Civil que ya lo tenemos pero también tener actualizado nuestro atras de riesgo porque eso nos va a indicar que nosotros tuvimos la percepción necesaria para cubrir o minimizar los riesgos en ciertas áreas. Por eso nos piden tener actualizado nuestro atras de riesgo. En ese sentido es como se dan los factores igual a nivel federal se acceden con los mismos requisitos y los mismos documentos se acceden a lo que viene siendo este igual al fondo lo que era el Fondo Nacional de Desastres ahora no sé cómo se llama este programa pero son los mismos requisitos ¿sale? Entonces es en ese sentido ¿qué fue lo que pasó? Bueno dos años no pudimos acceder a este tipo de recursos y la gente en este último año se quedó sin un apoyo y perdieron muchas cosas hoy vienen las inundaciones más fuertes todavía ¿y qué es lo que tenemos que hacer? Cada día nos estamos acabando este planeta ¿y qué es lo que tenemos que hacer? Estar preparados jurídicamente para poder actuar y poder ayudar a nuestras personas que están el ayuntamiento no va a decir yo gasto 50 millones de pesos y órale que se resuelva el asunto no se puede no se puede pero lo que sí podemos hacer entonces es establecer tener todas las documentaciones necesarias para nosotros poder acceder a ciertos recursos que no nos llegan a nosotros pero sí nos ponen fechas para enredarlas dice el gobierno voy a ir a tal fecha a tal colonia a Jauja que se inundaron y que perdieron y ahí les entrego su cheque o les entrego su homenaje y eso es una ayuda y a nosotros nos quita cierto peso como municipio pero también nos hace ver profesionales en el decir nosotros prevenimos hoy por hoy se trata de minimizar los riesgos en la ciudad no se trata de aventurarnos como pasó en la pasada decisión tú eres el director de bomberos a partir de hoy porque eres muy buen bombero sí pero no era una persona capaz de hacer unas gestiones que derivaron en que las personas no tuvieran acceso a esos recursos ¿ya me explico? no basta con ser buen bombero basta con saber qué hacer y cómo actuar ante las circunstancias y eso fue lo que nos pasó en los últimos dos años esa fue la situación por eso pagamos demasiado dinero aún incluso el gobierno municipal tuvo que solventar un año esos menajes no así él porque el recurso no era suficiente retomando lo que comentaba la última actualización fue del 2012 y doy cuenta que tenemos aquí al comandante de protección civil y a la regidora que sí ¿alguna aportación o anante Lili? Lili tratando de enfatizar un poco lo que comenta el regidor nosotros nosotros tenemos que hacer maniobras de mitigación previas previas al temporal en este caso sin inundación tenemos que hacer maniobras de desasolve recorridos en arroyos todo ¿para qué? para que precisamente tengamos un antecedente y el Fonden o el fondo de desastres pueda ser autorizado entonces no solamente tenemos que ser reactivos en el lugar con el momento de la gente sino también la prevención en lo que tenemos algo de prevención eso ya nos da automáticamente el lugar para poder acceder a esos fondos ¿bien? ¿regidor? sí mandando un poquito en el tema buenos días a todos miren yo creo que ustedes técnicamente somos expertos en esto nosotros como regidores estamos a la disposición de lo que me concierne a mí al exilazo de sus puntos díganos qué es lo que hay que hacer y adelante ¿sí? está haciendo este en concreto ¿por qué? ¿qué son los prensos? díganos documentenos para poder adquirir esos fondos o a ver qué fuerzas podemos contar una pregunta muchas gracias estos fondos de desastres naturales son estatales o federales porque son estatales y federales no es que yo en la legislatura pasada de hecho desaparecieron diferentes fondos que me di comisos nomás le cambiaron de nombre y de los que desaparecieron fueron los fondos de desastres naturales entonces si por eso es mi pregunta ¿de dónde se van a bajar estos recursos? y si les cambiaron el nombre ¿qué nombre les dieron? ahorita el gobierno del estado tenemos el fondo estatal de desastres que sigue vigente recordemos en esas inundaciones pasadas como a Zapopan a Tlaquepaque les dieron un recurso económico a los habitantes ¿no se acuerda? y mientras nosotros cumplamos con nuestro consejo con nuestro atlas de río con nuestras zonas de mitigación saber que trabajamos para resolverlo al gobierno del estado nosotros rendemos un informe y solicitamos una declaratoria de emergencia y el gobierno del estado tiene 5 días para decirnos sí 5 días para decirnos no o te falta esto cúbreme con este documento y entonces a raíz de eso si rebasa la capacidad del gobierno del estado entonces nos vamos al nacional y quien hace la gestión con todos nuestros documentos no es el ayuntamiento ni es protección civil municipal es protección civil es protección civil del estado el que hace la gestión a nivel federal para el resto de los recursos que solicita el municipio cabe hacer mención que los según los contenidos y el estudio que yo realicé en la pasada de la decisión tuvimos 12 eventos muy fuertes que fueron más de 60 millones de pesos los que se requirieron ¿si me explico? y nosotros no cumplimos con los requisitos por eso no se nos otorgaron porque también las reglas son muy claras como diputada lo debes de saber hoy nos toca tener toda la documentación necesaria saber que mitigamos atlas consejos y sesionamos ¿fue lo que nos lo que vino a exponernos el delimeplan? el delimeplan si en ese sentido lo que estamos viendo ahorita es como hacer el atrás de riesgos y que nos cueste 3 millones de pesos bueno vamos a reactivar un convenio con el señor Guadalajara vamos a ver con elimeplan que otra información nos puede dar para que se realice en el municipio porque los expertos nos recomiendan equipos de cómputo con ciertas características a los cuales ya no se les puede meter otra información más que tener el atrás de riesgo presente lo que nosotros estamos previniendo es de que si empezamos a cumplir con todos estos requisitos que ya vamos en un buen avance con el consejo municipal y hoy con el atrás de riesgo entonces sería tener un equipo especial en protección civil y otro en planeación y desarrollo urbano ¿por qué planeación y desarrollo urbano? pues son los que dan los permisos para las construcciones en los terrenos en las edificaciones en los mantos triáticos ¿si me explicó? entonces es por ello no se de quien venga de la dirección de planeación no veo a nadie que venga de planeación y desarrollo urbano y aquí está recibido se les hizo llegar la ¿por qué también citamos al director de ¿por qué citamos al director de de delegaciones de agencias? porque usted es el que va a recibir todas las llamadas ese día y ya nos inundamos y habla el delegado culano y entonces se va a saturar y su vehículo va a ser protección civil para poder desahogar lo que en sus manos esté y a veces son insuficientes entonces y son eventos que no van a durar una hora o dos horas en resolver como un incendio son eventos que duran días días continuos días de desgaste días de amanecerse de anochecerse de planear de ver cómo lo vamos a ejecutar y entonces en términos reales nosotros tenemos un promedio de 72 horas para hacer una declaratoria de emergencia entonces ¿qué es? se invoca al consejo pero ya se tiene listo ¿qué? nosotros sesionamos una comisión de estas lo pusimos en el pleno son los documentos y donde ya tenemos un avance o una actualización de nuestro atras de riesgo también ya tenemos el consejo ya mitigamos ya levantamos una evaluación de daños ya sabemos cuántos son los daños y entonces sí podemos acceder si invitáramos o se volviera a firmar o reactivar el convenio con la Universidad de Guadalajara ¿cómo cuánto tiempo se tarda en elaborarse un plan de riesgo? el que nos actualizaron el que nos actualizaron en el 2012 tardó un mes y medio sobre todo porque necesitamos ya tres meses cuatro meses el temporal de lluvias y pues estar en las condiciones de poder tener todo lo que se requiere para que nos puedan apoyar de hecho yo quería comentar si sería bueno que tanto la comisión como los que estamos de invitados pues mandaron extrañamiento a las áreas correspondientes que no acudieron de hecho me llama muchísimo la atención que hace mes y medio aproximadamente la comisión de planeación recuerda tenían que estar presentes también los citaron a las áreas de planeación y desarrollo urbano y tampoco asistieron yo no sé si no les interesa tener comunicación con los regidores o trabajar en equipo entonces sería importante y si no subirlo también al pleno porque si es lamentable que si se les está citando pues no vengan aquí tenemos compañeros que están interesados en colaborar y se me hace una falta de respeto para todos nosotros que ni siquiera estén presentes y que a mí me llama la atención que van dos veces que hemos estado en sesiones que se citan y que no están presentes entonces para mí eso sería importante que se mandara un estreñamiento a las áreas correspondientes yo nada más quería preguntar para lo del acto de riesgo ¿se hace por comunidades regidor? o sea o es en general en todo lo pregunto porque en el CUTO NALA hay alumnos que realizan las prácticas profesionales y ellos trabajan específicamente por comunidades entonces creo que ellos pudieran apoyarnos para elaborar el acto de riesgo yo ese problema pudiera gestionar con alumnos exalumnos que me están apoyando con práctica pero ellos trabajan por comunidades ¿eso puede funcionar? sí puede funcionar y sobre todo porque tenemos en todo el municipio zonas inundables desde Cauca hasta San Gaspar y eso es independientemente del servicio social o sea el servicio es aparte pero hay carreras o licenciaturas en específico que realizan aparte del servicio prácticas profesionales y creo que pudiéramos pues echar mano de esos alumnos para que pudieran ayudarnos a elaborar el acto de convenio nada más hay que checar el contenido del convenio a lo mejor ahí se nos va a obligar una propuesta ¿les parece? y si no incluirlo ¿es que hubiera un acercamiento con la universidad? no esto puede hace dos años no lo hemos tenido entonces tenemos que reactivarlo para poderlo hacer miren yo aplaudo aplaudo es un acuerdo es un acuerdo que se presentó perdone un acuerdo que se presentó en la administración anterior en el cual ya se acordó en el pleno que se llevara a cabo el convenio correspondiente con la universidad de Badajara simplemente no a lo mejor no se le dio continuidad entonces yo creo que sería bueno salvo su mejor opinión que se hiciera un informe de comisión en el cual se diera seguimiento al acuerdo 580 del 2000 de 2020 entonces ya no más dar seguimiento a este para que ya no haya tanto este protocolo sino ya no más dar seguimiento a este acuerdo y que se firmen los convenios de salud o sea no se firma el convenio pero está el acuerdo ya y autorizado entonces ya no más hay que darles seguimientos para mi gusto para actualizarlo el presidente el sindico que nos echen la mano que firme se debe revisar en comisión para que haya alguna modificación se haga pero a qué comisión se turnó a la de protección civil y el no darle seguimiento a esto el dormir no se nos logró y nos costó casi 70 millones de pesos o sea y él lo dijo ahorita a la directora Priscila no les interesa y con todo respeto y no es cuestión de campaña porque amor no le tenemos esto a esa tonada cuando no nos interesa darle un seguimiento a unos pasos tan sencillos para poder ayudar a toda nuestra gente seguidor sugerencia yo creo que sería bueno tener el acercamiento con la Universidad de Guadalajara para ver la posibilidad de reactivar ese convenio que lo trabajen en la comisión y posteriormente se suba a la sesión porque se tiene que comenzar y por los alcances jurídicos que puede entender la información que se plasme en el atlas no considero que sea que nosotros impulsemos que los prestadores de servicio se involucren sino que va a ir bajo la responsabilidad de la firma de la Universidad de Guadalajara y en todo caso los estudiantes tendrían que acoplarse a las indicaciones que le den que lleguen los trabajos de la Universidad de Guadalajara porque al final de cuentas es un convenio de colaboración y en el convenio de colaboración pues hay alcances legales que la información es de suma relevancia porque pues esa información va a tener alcances tanto para la urbanización para los riesgos que se puedan presentar en el municipio y las situaciones que conlleve todo lo que se vaya a procurar entonces entonces sí es importante que quien va a firmar sus convenios de colaboración por parte de la Universidad de Guadalajara también tenga las facultades y las atribuciones que la misma Universidad de Guadalajara le vaya a otorgar entonces no es así como que vayamos juntando gente que nos revierta la información sino los alcances legales que va a tener y para poder avanzar en tiempos porque se nos viene una sesión y la otra es que lo trabaje en la comisión que usted presida y que posteriormente se actualice ya en la próxima si es posible si tenemos que actualizarlo es importante tener el acercamiento de la Universidad de Guadalajara para ver que tanta disponibilidad tienen para seguir con el convenio y de ahí ya desprendemos cualquier acción ¿y este convenio se da en relación a que con todo respeto no tenemos los 3 millones de pesos necesitar está la de Hacienda y ahí está la directora de Programación y Presupuestos no los tenemos entonces tenemos que tener la capacidad para poder negociar y por eso hoy solicité la ayuda de todos ustedes porque tenemos que hacerlo de alguna manera quien presidía que bueno que lo presidía pero quien no le dio seguimiento a esto dejó dejó en ruinas mucha gente sí gracias bueno primero felicitando por tener esta iniciativa de que se pueda acceder a este fondo creo que sí es muy importante que no se pierda que no se pierda nuevamente ahorita tuve que salir tantito no sé si lo comentaron el tiempo que disponen o cuándo tienen como la fecha mínima para poder tener tenemos entre un mes y medio tres meses porque viene el temporal de lluvias y ese es el tiempo antes de que nos llegue la lluvia tener todo actualizado para poder nosotros en su momento si llegase a necesitar hacer una declaratoria de emergencia entonces poder tener todas las herramientas necesarias y los estudios para decir si estamos en tiempo informa protección civil en Jalisco aquí está toda mi documentación ya está sesionado el consejo y aquí te la presento lo recogen evalúan en la evaluación de daños que se llama en protección civil nos dice que fueron 150 familias y aprueba de tanta cantidad de dinero entonces familia domicilio teléfono ubicación todo se transfiere a protección civil del estado y el gobierno del estado si lo aprueba tiene 5 días para probármelo de decir si se les otorga cada camino y ya ellos organizan las fechas si sale de su alcance económico por algún suceso de derrumbe o movimiento de tierras o alud que pueda haber entonces ya ellos mismos el estado hace la gestión necesaria a la federación con los mismos documentos que nosotros presentamos la prioridad ahorita es lo de el atras de riesgo está la intención o ya está el contrato para con la universidad de Guadalajara y tenerla se encendió con ellos pero yo creo que independientemente de que sea la universidad de Guadalajara quizás también ante otras instituciones se pueda hacer su gestión alguna otra universidad que pudiera ayudar el apoyo o sea por si no se diera en la universidad de Guadalajara buscar otra universidad pues en base a que no se tienen los recursos y que se debe agotar cualquier instancia para su gestión y esto es importante compañeros porque vienen otras dos sesiones de comisión de protección civil por eso me molesta que no vengan y que manden una hoja que no pueden estar cuando son asuntos importantes del municipio de la gente en el sentido de que vamos a ver ahora si con los delegados y ustedes ustedes conocen gente de todo el municipio los avances y como vamos a empezar a trabajar como le vamos a pedir maquinaria al gobierno del estado quien la va a pedir ahorita de entrada se urge una máquina 320 una mano de chango vamos a desasolvar el municipio está asolvado los arroyos están asolvados de tierra casi a flor de tierra entonces primera lluvia o primera lluvia intensa se va a la semana desbordada ocupamos ahorita urgentemente hacer un convenio del gobierno del estado que sería desarrollo social no se quien lo tenga para poder establecer un convenio con una mano de chango nosotros estaríamos comprometidos directora a poder abastecer de diésel cada semana la máquina para que trabaje lo que requerimos del gobierno del estado es la máquina una máquina que no tenemos que tiene un valor de 300 mil dólares entonces pero sería cuestión de préstamo sería cuestión de préstamo para poder desasolvar de hecho ahorita está la máquina no se si sigue aquí pero están desasolvando están haciendo trabajos allá en las ladrilleras que empezaron a desasolvar todo el canal hay que investigar si estuvieran aquí a ver si nos pueden o el siapa les pueden dar seguimiento Octavio ustedes por favor si dan seguimiento a donde está la máquina ustedes que tienen gente en todos lados ya ya está hoy en las ladrilleras ¿verdad? yo quiero ¿el siapa no tiene este tipo de ruedas? el siapa el siapa no si las tiene pero las usa en el principal canal de Tlaquepaque para evitar que ya nos juntemos nosotros acá el siapa lo que requerimos del siapa que son los bacto y la limpieza total de las alcantarillas de cabecera loma dorada camichines es decir donde nos provoque incluso avenida patria avenida patria que divide Tlaquepaque y Tonalá ha habido muertos la avenida porque el nivel sube muchísimo el arroyo se desborda y ha habido muertos ¿eh? y con la vida ha habido muertos entonces es verificar todo eso que le estemos dando seguimiento Octavio para que podamos estar en condiciones de decir estamos trabajando un apoyo fotográfico es decir hay que hay que hay que demostrar también ante la autoridad ante el estado que estamos haciendo lo necesario para que esto se minimice le quedara otra pregunta ¿el gobierno del estado de protección civil no tendrá algo de riesgo un mapa de riesgo de Tonalá que lo pueda utilizar que no lo pudiera si lo tiene y el INEPLAN también es donde vamos a cargar cierta información en colaboración con la Universidad de Guadalajara solamente los dos van a repetir y solicitaremos a la Comisión de Hacienda y a gastos y muchos gastos este dos computadoras es una información que no puede estar en todo el municipio pero que si la puede tener protección civil y planeación y desarrollo urbano que de hecho le vamos a mandar un extrañamiento como comisión porque no están trabajos importantes que corresponden al municipio y aquí aquí estamos hablando de vidas aquí ya estamos hablando de vidas vidas de nuestra gente de Tonalá vidas que pueden salir muy muy caras tenemos que proteger a Tonalá tenemos que darle seguimiento a los desazones y como vamos y como estamos y como lo vamos a hacer ¿alguien más? no sé si alguien tiene algún asunto varios para bien entonces por lo anterior en el último punto para señalamiento y orden del día para la próxima sesión queda abierta y siendo las 11.50 damos por cerrada esta sesión de comisión muchas gracias 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 Gracias.